Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de español. Mi nombre es Virginia y esto es Master Spanish Academy. Estamos haciendo el curso completo, step by step, todos los libros de aula internacional de la editorial Difusión, cómo se aprenden las academias. Estamos haciendo el nivel C1 y estamos en la unidad número 2 y vamos a hacer el ejercicio 5 hoy, ¿sí? Hi everyone, if this is the first time in my channel, welcome. This is a complete course from level A1, beginners to advanced C1. This is C1, so if this is not your level, please go to the homepage or visit my website www.masterspanishacademy.com and find the right course for you. We also have speaking, conversation and a lot more, but the learning is free, ¿sí? ¿Dónde practicar el habla? Grupo de conversación, tenemos cuatro veces a la semana con diferentes horarios. Por favor, es muy importante. Este curso no está completo sin la producción del idioma. Este curso es solo de input, pero necesitan el output, que es lo más importante. Por favor, aclaración, este curso no está completo sin escritura y habla, ¿sí? Entonces, en esta clase de nuevo, de nuevo, me olvidé de corregir. Acá es unidad 2, no unidad 1. Ejercicio 5. ¿Qué vamos a ver? Audio, comprensión, sonidos y comunicarnos, ¿sí? Vamos a hablar mucho de sonidos, que son importantes. Pasamos entonces a mapas sonoros. Vas a escuchar el fragmento de un podcast que presenta los sonidos más representativos de algunas ciudades y pueblos de España. Haz una lista con los posibles sonidos que se podrían escuchar en esta situación. Número 1, Manoli prepara una tortilla de patatas en Murcia. Número 2, una explotación ganadera en la parroquia de Camanzo, Pontevedra. Número 3, un acantilado en Tosa de Mar, Girona. Número 4, un cine de verano en Córdoba. Número 5, un río en la comarca de Somontano, Huesca. Ok, entonces, sugerencias. Tenemos, antes de escuchar, yo les doy algunas sugerencias. El goteo del grifo, el tañido de las campanas, el silbido del viento, el griterío de los niños, el piar de los pájaros. Esto es quizás lo que vas a escuchar en el audio. Pero vamos a escuchar ahora los sonidos y toma nota de lo que dicen sobre estos sonidos. Descríbelos en la forma más precisa y detallada posible. Déjenme compartir. Sound. Vamos. Unidad 2. 5. A estas horas, los aires acondicionados ya trabajan a plena máquina en la ciudad de Murcia. Manoli prepara una tortilla con patatas nuevas del campo de Cartagena para que acompañe al gazpacho. Por la ventana entran los tañidos de las campanas de la catedral. Pontevedra, comarca natural de Odeza. Explotación ganadera en la parroquia de Camanzo, en el Concello Vila de Cruces. Girona, Costa Brava, Tosa del Mar. El oleaje llega suave a las rocas. El viento sopla del sur. Las embarcaciones fondeadas en la bahía miran al norte. Al fondo, el recinto amurallado de Vila Bella. Córdoba. El cine de verano limpio está entre tapias blancas. Son las 10 de la noche. Quedan unos minutos para que empiece la película del día. Huesca, Pozán de Vero, en la comarca del Somontano, cerca de Barbastro. En su camino hacia el sur, el río Vero, después de cruzar la sierra y los cañones de Guara, salta a los muros de piedra de un antiguo azul. Ok, acá te recomiendo que vuelvas a escuchar y intentes escribir los sonidos que describo. Mi sonido preferido es el de los pájaros. El canto de los pájaros es lo que más me gusta. Entonces, sugerencias. Número uno, los aires acondicionados, una construcción, se escucha como un taladro. El sonido del aceite en la sartén. Tañidos de las campanas, que son pum, pum, en la campana, así en la catedra. Número dos, el ruido de las ovejas, los animalitos, perros ladrando. Tres, el oleaje de las rocas, perdón, el oleaje sobre las rocas, no de las rocas. El viento sopla del sur, embarcaciones miran al norte. Cuatro, el hablar de las personas, diálogos, conversaciones. Y cinco, no, cuatro, el piar de los pájaros, el sonido, el sonido del agua del río. ¿Sí? ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho bien? Vamos a continuar. ¿Dirías que los sonidos que has escuchado se parecen a los de los lugares que conoces en verano? ¿Cuáles son similares y cuáles son diferentes? ¿En tu ciudad, en tu contexto, donde tú vives, cuáles son los sonidos? Por ejemplo, yo ahora tengo una construcción y escucho el ruido de la construcción de los taladros. También escucho el ruido de los pájaros en la mañana. Entonces, por ejemplo, en mi país, estas son sugerencias. En mi país no se oyen los tañidos de las campanas porque no hay iglesias, pero sí que se oye el aire acondicionado o el ruido de los ventiladores en las tiendas, etc. Continuamos. Acá hay algunos sonidos. Entonces, vocabulario. Número uno, el silbido del viento. El tañido de las campanas. El griterío en un campo de fútbol. El pitido de los coches. En la otra imagen, el piar de los pájaros. El traqueteo del tren. La crepitación del fuego. El zumbido de los insectos. Acá en la otra imagen, el goteo del grifo. El ronroneo del gato. Parece un zorro eso más que un gato. El crujido de la madera. El chisporroteo del aceite en la sartén. Todas estas son palabras nuevas para ti. Número uno, el chirrido de la puerta. Los susurros, como el titineo de los vasos y los murmullos de las conversaciones. Cuando escuchas conversaciones, pero no exactamente lo que están diciendo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿eso es vocabulario nuevo? Vamos a continuar. Busca en un diccionario los verbos correspondientes a los sustantivos que designan sonidos en las ilustraciones de la página anterior. Por ejemplo, si dice el silbido del viento, el verbo es silbar. Eso es silbar. Acá está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verbo infinitivo de todos estos sustantivos? Ponemos pausa, lo analizamos, pero yo les voy a mostrar las tres. Pero primero lo hacen. Por favor. Entonces, tañido, tañer, griterío, gritar, pitido, pitar, piar, piar, crepitación, crepitar, traqueteo, traquetear, zumbido, zumbar, goteo, gotear, ronroneo, ronronear, crujido, crujir, chisporroteo, chisporrotear, chirrido, chirriar, susurros, susurrear, tenemos mucha rr, tintineo, tintinear, murmullos, murmurar. Espero que no tengas problemas con la pronunciación. Recuerda que para pronunciación te podemos ayudar con clases individuales. En la página web encuentran opciones. Práctica. Busca en un diccionario estos verbos y sustantivos. ¿Qué significan? Roncar, ronquido. Bramar, bramido. Chascar, chasquido. Ladrar, ladrido. Maullar, maullido. Berrear, berrido. Chillar, chillido. Soplar, soplido. Estallar, estallido. Grasnar, grasnido. Rugir, rugido. Gemir, gemido. Yo les voy a mostrar las definiciones que encontré yo para ustedes. Se las busqué. Entonces, acá les puse solo la definición del verbo. Acá está. Roncar es el acto de producir un ruido ronco o áspero como al respirar mientras se duerme. ¿Sí? Yo por suerte no ronco. ¿Tú roncas? Este sonido es causado por la vibración de los tejidos en la garganta debido a una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Número dos, me olvidé de poner. Bramar. Bramar se usa para describir el sonido de fenómenos naturales, como el bramido del viento o del mar durante una tormenta, como... En sentido figurado, bramar puede usarse para expresar un grito o clamor de enojo o desesperación por parte de una persona. C. Tampoco puse acá bien, Virginia. Chascar. Chascar es un sonido seco y corto, generalmente causado por un golpe rápido o por el contacto repentino entre dos superficies. Este sonido puede originarse, por ejemplo, al chocar los dedos o al morder algo crujiente. Chascar es un sonido seco y corto. Ladrar los perritos. No voy a ladrar porque me voy a sentir ridícula. Ladrar es el acto de emitir un sonido fuerte y característico que hacen los perros. Ya sabes el sonido que hacen los perros. Este sonido se utiliza como una forma de comunicación y puede expresar diferentes estados de ánimo, como advertencia, excitación, miedo o agresión. Maullar, que es el sonido que hacen los gatos. Es el acto de emitir el sonido característico de los gatos, conocido como maullido. F. Que tampoco lo puse bien, Virginia. Berrear. Berrear se usa de manera figurada para describir un llanto o grito fuerte, generalmente asociado con niños pequeños cuando lloran de manera exagerada. O desconsolada. Vamos con el próximo. Chillar es emitir un sonido agudo, fuerte y generalmente prolongado, ya sea como una forma de expresión emocional o como reacción al dolor, miedo, sorpresa o enojo. También es como ahhh. Soplar. Es el acto de expulsar aire con fuerza a través de la boca. Por ejemplo, cuando es nuestro cumpleaños, soplamos la vela. Estallar, que significa reventar o explotar de manera violenta y repentina. No se rían cuando yo hago los sonidos, por favor. O ríanse, está bien. Estamos para reír en esta vida. Es demasiado corto. Liberando energía o fragmentos en todas las direcciones. Este término se puede aplicar a objetos físicos, como cuando estalla un globo o una bomba, lamentablemente. Grasnar es el acto de emitir un sonido áspero y agudo, característico de aves como los cuervos, patos, gansos o gaviotas. Este sonido sirve como una forma de comunicación entre las aves. En un sentido figurado, grasnar también puede usarse para describir cuando una persona habla o grita de manera desagradable o con una voz áspero. No voy a hablar como las aves, pero bueno, imagínense el sonido. Rugir, que es como los leones, es el acto de emitir un sonido fuerte, profundo y resonante, característico de grandes felinos como leones y tibes. Y creo que era el I. ¿El I? Sí. Gemir, ese sonido común en personas animales, puede ser una respuesta involuntaria a situaciones de sufrimiento o emocional. ¿Sí? Entonces, acá. Fíjate en la primera frase en la que zumbar se usa como un verbo sustantivado. Esto es nuevo para ti. Verbos sustantivados, o sea, usamos un sustantivo, pero con un significado de verbo. Completa las demás también con verbos sustantivados. Por ejemplo, se oye el zumbar de los insectos en el jardín. ¿Sí? Usamos el zumbar, que es el ruido, que es un verbo, pero está sustantivado, está usado como sustantivo. ¿Cómo puedes completar los otros con el vocabulario que estuvimos viendo? Por ejemplo, recuerdo el tatatá de las campanas en mi pueblo. Me relaja el tatatá de la lluvia cayendo sobre el tejado. Solo se escuchaba el tatatá del tren. ¿Cómo lo podemos completar? Yo les voy a mostrar las respuestas, pero primero lo hacen. Acá. Recuerdo el tañer de las campanas en mi pueblo. Me relaja el chascar de la lluvia cayendo sobre el tejado. Solo se escuchaba el chirriar del tren. Estas son sugerencias, quizás tienen otras opciones. Estos son verbos sustantivados. Estamos a un nivel avanzado. Esto es bastante avanzado. ¿Sí? Práctica. Fíjate cómo se emplean estos verbos sustantivados en las siguientes frases para hablar de sonidos que no son propios de humanos. Luego, haz una búsqueda en internet para encontrar otras maneras de uso parecidas. Por ejemplo, me gusta escuchar el susurrar de las olas, como the whisper of the waves, pero en realidad no es un sentido literal. Es un sentido figurado, ¿sí? Solo se oía el murmullar de unas hojas. Entonces, ¿cómo puedes darme más ejemplos? Busca en internet, pregúntale a ChatGPT, pregúntale a tu tía, a tu vecino, a quien quieras, pero busca más ejemplos. Entonces, vas a grabar o buscar en internet tres sonidos relacionados con tu vida. Reproducedos a tu profesora. Espero que tengas profesora y si no tienes, por favor, te invito a www.masterspanishacademy.com para sacar clases privadas. Y adivina qué sonidos son. Esto es vocabulario para comunicar. Podemos decir el tintineo del tenedor al golpear rítmicamente el vidrio del plato en el que se baten los huevos. O el tenedor golpeando el plato rítmicamente y batiendo los huevos. Entonces, para adivinar, puedes decir, es gente abucheando a alguien, ¿no? Como buuuu, buuuu, eso es abuchear, ¿no? Y también se ha escuchado un pitido, ¿verdad? Puede que sea el griterío, los gritos, en un estadio tras una falta. Sí, está grabado en una instalación deportiva. ¿Habéis escuchado también chirridos en un suelo de madera? Bueno. ¿Qué sonidos son los sonidos de tu vida? Por favor, comparte, grábalos. Y hemos terminado la clase 2. Gracias por apoyar el canal. Recuerden que mientras más comparten, más me ayudan. Puedes dejar un comentario, una reseña en Google. También me ayuda un montón. O solo dando un like y suscribiéndose a este canal. Gracias y nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta la próxima clase. Chau, chau, chau.